Bueno, nos sentimos bien, pero a la vez nos sentimos un poquito preocupados porque apareció el vehículo ya en San Pedro de Macorí, pero hasta ahora no sabemos nada. Lo que queremos es que la Policía Nacional le dé seguimiento a este asunto porque tenemos que llegar al fin de esto. Porque ahora la cosa se ha pronto más preocupante por un lado, porque el vehículo aparece, pero él no aparece. Y vamos a hacerle un llamado al jefe de la Policía Nacional que le dé seguimiento a este caso porque ya este caso no está preocupando. Y al señor presidente de la República que se aprieta los pantalones, pues no están arropando. No están arropando porque si ya el vehículo aparece, tiene que aparecer. Y que esto no es un caso que se tiene que esperar, en este caso acá del seguimiento. Pero ya, no tienen que esperar que el pueblo se tire a la calle para resolver este asunto. Hay que resolverlo ya. ¿Quién es sospechoso porque salió a Santiago y el vehículo parece a San Pedro? Bueno, hasta la fecha de hoy lo que sabemos es que él le dijo a su hijo que iba para Santiago a llevar a alguien. Pero no tenemos identificación de nadie. Por lo menos su hijo fue la última persona que ahí llevó a su casa y lo están bajando supuestamente y él iba medio nervioso. Y le decía, ya voy, ya voy. Y hasta la fecha de hoy no se sabe nada de él. Lo que queremos que este caso se resuelva ya. ¿El nombre es suyo? Silvio Reynoso. S. 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 S.